Estamos en contacto para realizar la segunda entrevista de este programa de No Miles por Otro Lado. Venimos hablando desde la apertura del programa del tema de las causas armadas y nos interesaba ir específicamente, para abordar este tema, a aquellos que están muy vinculados desde el punto de vista institucional con esta cuestión, desde la mirada del mundo de la seguridad o de las fuerzas de seguridad, a la mirada desde el Poder Judicial. Por eso ya estamos en contacto con Franco Pedersoli. Él actualmente es abogado, es jefe de gabinete de la Subsidiaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, pero tiene también una larga trayectoria en temas vinculados con esto que queremos conversar hoy, la cuestión de las causas armadas. Él ha sido subsecretario de Coordinación Institucional en la Procuraduría General de la Nación, ha trabajado en el Ministerio de Seguridad en la gestión de Niela Garré, ha trabajado en la Secretaría de Derechos Humanos en la gestión de Arremo Carlotto, es un conocedor de este tema que estamos y que vamos a abonar hoy. Franco, te agradecemos mucho que nos dediques un poco de tu tiempo de trabajo a conversar con nosotros. Que tengas un buen día. Hola, buen día, Oscar. El agradecimiento es mío, así que bueno, un saludo grande para vos y para toda la audiencia de la radio. Sí, para empezar, muy, muy primitivamente, básicamente, ¿no? Estamos hablando del tema de las causas armadas. Quizás este tema para muchos sea un tema casi novedoso, no es un tema muy transitado a los medios. Y sí que ustedes, esta gestión del Ministerio de Justicia en Provincia de Buenos Aires tiene una gran preocupación por este tema. ¿Cómo se define? ¿Qué es una causa armada desde la mirada institucional, desde la mirada del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos? Bueno, Oscar, mira, primero, dejame hacer una buena introducción. Es un tema súper complejo y es un tema que, a su vez, es un tema sistémico. Viene hace muchos años, por lo menos, o sea, de haber mis 25 años de trabajo en temas vinculados a violaciones de derechos humanos, son temas que venimos trabajando con organizaciones y desde el Estado también se han hecho algunos imprentes. Pero, en este caso novedoso del lugar donde estamos trabajando con Isabel Pellegrini, que es un subsecretario de la pandemia lineal, que es, bueno, que ha habido una decisión del gobernador y del Ministerio de Justicia de crear, por primera vez, una subsecretaria de estas características, que viene un poco a, no sé si la palabra es disputar, pero sí de pensar nuevos sentidos a la hora de construir política criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Es un poco pensar la política criminal como política pública, como se construye cualquier otra política pública en materia económica, social o la que sea, es, básicamente, pensar primero en un diagnóstico, o sea, tener un diagnóstico claro, construir alternativas sobre ese diagnóstico que aparece reflejado, elegir alguna de esas alternativas, llevarlas a la práctica, volver a medirlas, en todo caso, reencontrarse otra vez, construyendo nuevos formatos para resolver esas problemáticas. Esa es un poco la idea de la subsecretaria. Eso implicaría, digamos, que los casos que nos van apareciendo, que nos van llegando, no es que la subsecretaria nos encargue de trabajarlos, le sirven como hicimos para pensar prácticas o rutinas institucionales que ya vienen enquistadas a lo largo de muchos años, y que nuestra idea es un poco pensar respuestas más estructurales para que tratemos de evitar un poco esa repetición. Entonces, en principio, digo, como aclaración, nuestro trabajo no es intervenir concretamente en los casos, sino que los casos sean parte de otros insumos para poder comprender primero la problemática en profundidad y después, en todo caso, trabajarla también desde esa óptica que implica la política pública. En ese sentido, lo que se está construyendo desde acá, bueno, nosotros tenemos varias direcciones, una de esas es la de violencia institucional, está pensando un poco esas prácticas y rutinas, especialmente propias de un fondo policial, del servicio penitencial, de las fuerzas de seguridad, para desandar aquellas que de alguna manera o son ilegales porque son velatorias de derechos humanos, o porque son informales y también de alguna manera vienen a generar ese tipo de problemas. En una provincia de Buenos Aires, que vos sabés y lo viés también, porque es una radio que está muy informada sobre este tema, es una provincia muy grande, con una gestión que venimos arrastrando, que nos han dejado, como decía el gobernador, completa, muy pasada. Ahora, también en términos de encarcelamiento, o sea, venimos con tasas de encarcelamiento altísimos, que la provincia de Buenos Aires, solo como gato, como lo que conversamos en algún momento, tiene 294 personas detenidas cada 100.000 habitantes. Es altísimo ese número. Piensen que Argentina tiene 174 personas detenidas cada 100.000 y otros países, experiencias como España tiene 124 cada 100.000, Italia tiene 102 cada 100.000, Francia tiene 104. Bueno, la provincia tiene 294 personas cada 100.000 habitantes. Lo que hace de eso, lo que hace de todo esto un problema inmenso para pensar cualquier política, pero especialmente la política criminal. En principio, esto de las causas armadas, como usted decía, me parece que hay que pensar que se inserta en esta problemática más compleja del Provincio de Buenos Aires, pero no es una problemática actual, no es un problema de esta gestión. O sea, es una problemática que vivía hace muchísimos años, es un problema sistemático que vivía, y se caracteriza básicamente porque son situaciones donde la policía o las policías, no se refieren únicamente a la policía de la herencia, ni a esta, digo, a la Fuerza de Seguridad General, inventa un delito o le atribuce un delito a una persona que no lo cometió o que no participó, ¿bien? Es decir, que son supuestos distintos. Una cosa es inventarle un delito a una persona, otra cosa es que el delito existe, pero se lo atribucen a una persona en particular, ¿bien? Que no lo cometió o que no participó ni siquiera de ese conflicto. Es lo que hablamos, porque es que, Franco, en la primera parte del programa que hablamos del encarronamiento, el utilizando el lenguaje, el linfarro. Exactamente. Bueno, ahí tenés todo. En general, en general, en general, en general, en general, son personas que tienen menor posibilidad de precaverse o de defenderse de esa situación. Sin duda, sin duda. Estos también son temas que para el mundo de los derechos penales son bastante conocidos, digamos. Ya Zaffaroni en el manual que tiene un montón de daños que los seguimos usando porque tiene mucha actualidad, explica perfectamente quiénes son los sectores que son proseguidos, criminalizados, quiénes son los sectores que terminan siendo víctimas de esos sectores y también, a su vez, cómo se constituyen las policías actuales, qué características tienen las policías de hoy, que son policías geratizadas, militarizadas, donde se naturaliza su propia muerte, donde no se han aprendido sus enfermedades, donde no están sindicalizadas. Digo, estamos hablando de que, en general, tanto imputados, personas detenidas, víctimas, como el mismo personal policial, provienen más o menos de los mismos sectores, con las mismas problemáticas, y eso hace, como muy complejo, el análisis, ¿no? Entonces, pero, bueno, esto que decía de pensar, digo, que las causas armadas o bien se inventan el delito, o bien se les atribuyen a quien no lo han cometido, se hace siempre inventando, manipulando, o ocultando algún tipo de prueba, aparecen en la ley de una expediente. Eso ocurre, básicamente... Sí. Perdón, Oscar, me lo te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Oscar? Vos te, digamos, estás atribuyendo este tema, vinculado a lo que veníamos hablando antes, a estas causas armadas por la policía? Ahora, ¿hay una correspondencia, un acompañamiento cómplice del poder judicial? Si no, no se podrían llevar adelante. Bueno, lo mismo. O sea, en general, la policía, uno puede decir que persigue determinado delito, es lo cierto de que lo conocemos también, y se presenta sobre esto, es más lo que se choca que lo que simplemente persigue, y lo que hace el poder judicial es legitimar las partes policiales. Eso significa que, de alguna manera, los jueces de garantías y los fiscales aceptan o no aceptan lo que le trae la policía. Imaginemos un supuesto no asociado a estos temas. Una persona que está fumando marihuana en una plaza, bueno, una patrulla llega y, bueno, quiere iniciar actuaciones por una infracción a la ley. Bueno, eso se lo lleva a la fiscalía, y hay fiscales que dicen, sí, está bien, váyalo para acá, vamos a demorarlo, iniciaremos la causa, y hay otro que no lo hacen. Hay también todo un proceso más de legitimación, que, bueno, vos hablás de cierta complicidad, que tiene que ver con eso. Se legitiman básicamente el posadero policial. Y eso es fácilmente porque la policía es la que maneja las investigaciones, la que inicia los procesos, la que persigue los delitos, y la que tiene, a su vez, amplios márgenes para intervenir. Porque le delegan las investigaciones, porque no existe, porque sería una policía que esté todavía en funcionamiento. Pero, retomando un poquito, esto de, o sea, ¿por qué ocurren, básicamente, las causas armadas? Está asociado básicamente a eso. Esos amplios márgenes que la policía tiene, primero para poder, porque tiene, es el primero que llega a la escena, es el primero que construye la escena, es el primero que tiene, que da la versión de los hechos, es el que suscite hipótesis, es el que produce prueba determinada en función de la hipótesis que ha sugerido. Entonces, bueno, es un poco el escenario en el que se desarrollan las causas armadas. Lo que nosotros pensamos, como parte de esta construcción de política pública, es que ya estamos en condiciones, de hecho lo vienen haciendo diversas organizaciones, es tener, al menos, un sistema de alertas que nos permitan, que nos permitan a los fiscales, básicamente, que reciben estas pausas ya preparadas, más o menos, escritas por las agencias policiales. Paula, perdóname, Paula, aquí hace usted una pequeña, una pregunta, por favor. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Franco? Yo soy abogada, y ¿cómo estás? y trabajo mucho desde la independencia del abogado en las causas armadas. Sí. Y lo que yo quiero transmitirte es que el problema más grave de las causas armadas es el tiempo que lleva la tramitación judicial de la causa y la imposibilidad de la persona de acceder, por ejemplo, a la acción. Entonces, mientras la persona está detenida, la investigación continúa años hasta que después un tribunal oral sea imputado. Pero mientras tanto, o la corte, la persona está privada de la libertad. Entonces, lo que yo quiero tratar es que estas medidas que avalan las prácticas policiales ni tan siquiera, digamos, respetan el principio de inocencia y dan una libertad. Aún sometiéndolo a proceso, porque digamos, no importa si no se ha sometido a proceso, que es un garrón, pero no es lo mismo en libertad que en detención. A veces que ahí también hay que trabajar en la política criminal respecto a la libertad durante el proceso, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente, especialmente para estos casos, digamos, sí, lógicamente, porque se produce una validación crítica de la información que llega a las unidades fiscales que en que, no, no quiero decir que todas las fiscales hacen lo mismo, pero por lo general ocurre que la versión policial eso se va críticamente, un poco también porque son las mismas agencias que participan después en otras investigaciones a que les ayudan a los fiscales a investigar otro tipo de delitos. Entonces, bueno, hay una relación de confianza que se va estableciendo a lo largo del tiempo que hace también difícil este, bueno, sostener, criticar o pensar una relación un poco más conflictiva entre fiscales y policías pero me parece que tiene que ver con esa validación y por supuesto que las personas que eran detenidas hace mucho tiempo algunos años enteros hasta que tal vez con suerte cuando llega a juicio oral luego si logra los extensores también logran desarmar un poco ese entramado complejo que se ha instalado, ¿no? Pero bueno, o sea, parece que esto es un momento previo que se iba a contar que tiene que ver un poco con esto de pensar que hay algunas alertas algunas luces que se enciendan rápidamente que uno podría tener a las 50 como simplificar antes de que todo esto ocurra cuando llega una causa que parecería bueno, que se inocua pero efectivamente no lo es. Por ejemplo, digo, muchas de las causas armadas se inician por llamadas anónimas al 911. Bueno, un llamado a alguna persona bueno, eso es genial que no llamaba la atención o denuncias que aparecen dejadas en un sobre en la fiscalía o una denuncia que acerca a la DBI bueno, eso también es un llamado a atención. Cuando las causas se inician por tareas de inteligencia es decir que los mismos agentes fiscales hayan solicitado efectivamente la intervención de la fuerza policial para intervenir sobre algún caso. les han otro llamado la atención. Descripciones generales en las actas de retrocedimiento es muy habitual que en las actas no se explique no se no sean vigorosas expresen maledades generalidades lo que hace que bueno los fiscales avancen sin detenerse o sin reclamar a la policía que les pidieron con mayor precisión lo que acaban de ver observar o participar el uso de álbumes fotográficos para el aceite si quisiera darte un comentario respecto al tema de la policía si uno como la indicta pública tiene varias causas donde a veces interviene la misma policía uno puede detectar al personal policial que es el encargado de armar la de todo por ejemplo en la matanza yo puedo hablar de la matanza nosotras como abogados particulares sabíamos como se llamaban los policías que armaban las causas si lo podíamos hacer nosotros de manera independiente el policía perfectamente podía detectar a ese personal que metía el arma porque estaban totalmente identificados entonces también había un trabajo del policía y de políticas públicas en detectar a los policías en estas maniobras por supuesto por supuesto porque aparte suelen ser siempre las mismas personas los mismos servicios que están y la experiencia marca que en general hay ahí esas prácticas que se transforman después perdón que son prácticas que después se transforman en rutinas entonces eso requiere un tiempo un cierto conocimiento preparación uno no arranca de nada y se especializa en este tipo de armado pero bueno las prácticas van construyendo esas rutinas pero si me permiten o sea primero con estas ideas que son alertas que son como señales que nos llaman la atención y que nunca está cuando recibe una causa con alguna de estas características debería poner el ojo de manera un poco más crítica y empezar a reclamar un poco más de información la exhibición a los testigos de fotos en general a los testigos que aparecen en los procedimientos no se les pregunta si les mostró o no se les mostró una foto en el momento de su declaración pero es muy común que eso ocurra y ustedes recordarán que hace muchos años hubo una vida rata que se presentaba en La Plata vinculada a la destrucción de álbumes fotográficos eran grandes álbumes que había en las comisarías donde apareció una víctima y entonces le iban mostrando distintas fotografías que iban acumulando eso después se trasladó a otros medios tecnológicos ahora se muestran desde alguna pantalla que hay unas personas que ellos creen que podrían ser la persona que efectivamente la víctima está señalando bueno cuando aparece eso también es un signo de alerta después me ha tocado hasta personalmente como abogado en un momento no chequear o sea no chequear sino que los fiscales no hacen no chequean efectivamente que aquellos testigos que son traídos o bien como testigos del procedimiento o bien como testigos que aparentemente han observado el hecho efectivamente si se corresponde su nombre con el DNI o con su homicidio hay veces que directamente inventan la persona o sea construyen una identidad nueva pero hasta que llega el juicio y se dan cuenta que esa persona no existe o sea esa persona como decía la compañera pasa mucho tiempo detenido entonces bueno esa es otra y después otra práctica muy común que se observa es la utilización como concatenada de testimonios policiales por falta de testigos si aparece declarando un oficial y otro suboficial y otro suboficial entre todos esos se conforman un relato una historia pero bueno pero nunca aparece un testigo un tercero que no pertenezca a la fuerza y que pueda de alguna manera consolidar ese testimonio policial imagino que bueno como una compañera o otros abogados o abogadas que tienen experiencia en este mundo pueden aportar digo a ese protocolo a ese instructivo de buenas páginas estamos pensando para los fiscales para agregar un poco más y para 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 esas causas que tanto que tanto nos preocupan no sé si estamos a tiempo si estamos en la gas mínima nos quedan un par de minutos bueno solamente si me permiten hacer algún algún comentario hay que pensar también que digo por lo menos en el mundo de la procuración de la provincia de los aires hay hay muy pocas resoluciones en torno a esto hay muy pocas indicaciones independientemente de que la política criminal está fragmentada en el mundo del ministerio público fiscal provincial fragmentada en cada departamento judicial no hay una jerarquía que sintone a los fiscales generales de cada departamento judicial un modelo de política de general concreto hay pocas resoluciones que han salido la más conocida es la 1390 que es del año 2001 creo que obliga a los fiscales a intervenir directamente en aquellos casos donde imaginan o donde tienen elementos para pensar que hay una situación de diferencia institucional donde la policía ha intervenido bueno piensen que después de eso han venido dos o tres resoluciones más pero no hay indicaciones precisas para los fiscales para poder intervenir en estos casos y si ustedes ven observan los últimos datos que la misma procuración ha venido ofreciendo hay datos del 2019 en total hay 2360 información pública que aparece en la paz y en el estudio de los fiscales hay un informe específico de violencia institucional y dice que se investigaron se iniciaron 2360 causas de esas 2360 causas si franco cerramos con esto se nos acaba el tiempo pero por lo menos quiero que sea recorregado de esas 2360 causas que aparecen hay un 30% que están vinculados a delitos cometidos por funcionales policiales y están asociados a este mundo de las causas armadas o sea el 30% de esas causas evidentemente están asociadas a algún tipo de armado o bien por alguna autoridad o por incumplimiento de los debes o por algún incumplimiento lo llamativo es que ese total de las 5% y pico solo 77 fueron llevadas esas personas y fue llevado en la actoria es decir fue llevado a lo que se conoce como 308 del código procesal bueno te agradecemos muchísimo todos estos datos y el tiempo que compartiste con nosotros para tratar de declarar un poco esto que es un problema a veces no reconocido así que bueno de nuevo nuestro agradecimiento muchas gracias a ustedes por el espacio y esta disposición para cualquier momento